Bien, chicos, todos estamos muy calados aquí porque estamos teniendo un buen tiempo, y ¿guienes dónde estamos? ¿Recuerdas el viejo rock shop? Bueno, tuvimos divertido aquí, pero se abrió un lugar nuevo con diferentes tipos de gente y todo, y ahora estamos con Juan P. Juan P, habla un poquito de este lugar, tenemos chicas bellísimas atrás que nos muestran cómo es La Diosa, pero tú creo que sabes más que nadie. Bueno, es simplemente buscando La Diosa. Es la disco latina que estamos abriendo acá en Miami. Primer disco latina, sí, muy power, estilo Descocar, que es la empresa que yo tenía en Argentina. O sea, quizás puedes decirte que cada vez que tienes un evento en La Diosa vas a tener un espacio show. Sí, prácticamente los viernes que vamos a estar buscando a la chica diosa, la diosa de Miami Beach, donde dentro de cinco viernes vamos a estar premiando con un viaje a Las Vegas a la ganadora. Ahora, de todas las que están atrás, ¿cuál puede decir que puede ser la cultura diosa? Todas. Sabé, sabé lo que todas. Tenés que elegir una. Todas ganadoras. Yo creo que los que deciden son el público y lo van a estar haciendo llegando a las cuatro de la mañana cuando la fiesta está que explotan. ¿Puedo coger una? Todas. Todas. Yo estoy en Cocoa de esa. Yo la amo. Todas. 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 todas las cualidades para ser la chica diosa. ¿Habla, Pañol? ¿Habla, Pañol? Sí. Bueno, ¿de dónde sos? Yo soy cubana. ¿Soy cubana? ¡Es cubana! ¡Dame una gualdera! ¡Dame! ¡Ale, sí! ¡Ale, sí! ¿Vos decís que tienes las cualidades para ser chica diosa? Yo hubiera dicho Argentina por el pelo y por el look que tenés, pero la verdad, muy bueno. ¡Dame, papá! ¡Con mucha suerte! ¡Chao! ¿Cómo mantienes eso? ¿Cómo mantienes el estómago? Mucho ejercicio. Corro mucho. Corren mucho, chicos. Bueno, invita a todo el mundo a la diosa. Una noche nueva aquí en South Beach que la gente todavía no conoce. Los 7 de la semana. De lunes a lunes. Disfrutando de la diosa. ¿Hasta los lunes? Obvio. Hasta 10 más. Los lunes son las fiestas más descontroladas. Los domingos es la noche. Noche open mind. Con gente muy open mind. Me gusta tu cara. ¿Qué significa open mind? Vení el domingo y lo vas a ver. Si tenés open mind... No hay nada así en South Beach. Nada. Te puedo asegurar que nada. Es lo único que trajimos a la playa. Algo que nos diferencia es por ahí a precios más del otro lado de la playa. O sea, son accesibles para la gente de Miami porque apuntamos a la gente de Miami. Ahora, si la gente quiere venir y ver a las chicas así bailando en bikini... Lo van a ver de lunes a lunes, Isabel. Es la diosa y acá van a ver diosas. ¿Tantas chicas? Siempre hay tantas chicas. Lo que me preocupa es que siempre que abrimos una fiesta está lleno de chicas. Bueno, esto es lo que pasa en la diosa, esto es la fiesta, esto es Miami. No sé, pero me va a bailar. Eso es para que no pregunten más. ¿Qué es aquí chicos? ¿Saben qué? Agarren la fiesta y pasen la vida en la diosa. Donde used to be rock shop. So see you here, party. Entonces, check it out. Gracias. Gracias.